Arranca la pelea, cuatro asaltos o menos, el desastre Paredes de verde y negro, Seibane, fanático, pincha, con azul y rojo. Y rápido se lo observa ya físicamente, mejor, a Paredes un boxeador que está ahora en pluma, se nota también el cambio de supergallo a pluma en la contextura física. Está en superpluma hoy, por el peso que dio ayer, 57.500, 350 gramos por encima de la división, por eso apuntamos la trivia a la división de los 58.967, va Seibane trabajando el cuerpo, Paredes abroquelado, sale rápido de contragolpe, cerrando la maniobra con el zurdazo a la zona empática. Notable diferencia física, ¿no? En favor de Paredes que ha seguramente rehidratado mucho más que Seibane. Totalmente, alevosa por lo menos desde el Rinsay la diferencia en la contextura física entre ambos boxeadores. Ancho, el matancero, el de Elevander, Jim con Pesano y Gallego en la esquina, Seibane bailotea, seguramente en la velocidad va a tratar de apoyar sus armas y sacar ventaja. Pero propone cambio de golpes el platense, contesta Paredes con cruzados y con ganchos, cerrando con el cross de izquierda. Y yo, perdón Marcelo, pero hay un aroma, siento un aroma que invita, invita a prender las alarmas. Muy bien. Está en el aire. Perfume de knockout, como decía mi maestro Hernán Santos Nicolini, allá por los 80 en Radio del Pueblo, en Radio Buenos Aires, y en sus noches de cuadrilatrio donde empezó un servidor. Buena izquierda al cuerpo de Paredes y luego la derecha cruzada, trabajando de contra al matancero. Lo deja venir al platense, que siente el boxeo ofensivo. Está realizando un gran trabajo al cuerpo. Nahuel Paredes, muchos golpes hacia el cuerpo de Seibane. Proyectó bien la derecha boleada a Seibane, pero parece no tener pimienta para quebrar físicamente a un hombre bien trabajado, como Nahuel Paredes, apodado el desastre. Que busca su segunda victoria consecutiva, perdón Marcelo, por primera vez en su carrera. Un boxeador que amateur ha conseguido grandes logros, que todavía no ha podido plasmar de lleno en el profesionalismo. Subcampeón nacional, amateur Paredes, que recibe un lindo zurdazo cruzado, pero devuelve enseguida con su puño izquierdo y estampa un nuevo cruzado a la cabeza que puso bastante mareado a Seibane. Sin embargo, valiente el de la ciudad de las diagonales para tratar de cambiar golpes y ahí busca el desequilibrio Paredes, con derecha, con izquierda y en plena ofensiva. Y hubo cuatro campeonas mujeres. Ellas fueron Claudia López, la chica 10, Betiana Viñas, Alejandra Oliveras y Anaí Sánchez, la indiesita. Arranca el capítulo número 2. Hubo acción de la buena en el primero. Sólido Paredes. Tan sólido como su apellido. Seibane hizo lo suyo también. Pero, insisto con esto, hay una notable diferencia física en favor de Paredes. Buena combinación del desastre. Y uno intenta justificarlo con la rehidratación, porque en el pesaje fue similar y no se encuentra la diferencia física que se notó ayer en el pesaje. Buen anticipo de izquierda de Paredes. Y el cross de derecha combinado con la izquierda en gancho. El pújil matancero. Es más fuerte. El golpeo de Seibane no lo mueve a Paredes. Que de igual manera está trabajando bien. Buscando la precisión, pensando las maniobras, elaborando el boxeo. Buen anticipo de izquierda otra vez de Paredes. Y el cross zurdo de Paredes. Cuya única derrota en este ciclo fue ante Guido Bañasco en un peleón inolvidable. Noche de revanchas. Habían empatado con Bañasco antes. Recuerdo que se fue llorando Paredes esa noche. Buena derecha arriba de Nahuel. Combinada con la izquierda. Valiente Seibane siempre está dispuesto a proponer los cambios. Con el dedo en el gatillo al platense. El de los hornos. Se está animando a conectar en el cuerpo también. Sobre todo con la izquierda abajo. Está tratando de desgastar físicamente a Paredes. Guillermo Jiménez está en la esquina de Seibane. Del gimnasio Los Pibes de Acero. Y Valle se lo está demostrando. Rodrigo Seibane aguantando por ahora los mejores golpes del púgil apodado El Desastre. Que ahí llega con un lindo y limpio zurdazo en cross. Combinado con una derecha boleada. Sin embargo se le va al humo Seibane. Le mete la cabeza debajo de la axila. No lo dejó desarrollar más. Y también trató de combinar como esos ganchos al cuerpo. El platense. Jalón. Buena derecha. Buena izquierda. Otra derecha más de Paredes. Y ahí se nota también la diferencia en el poder y en el físico. Con un empujón lo que sacó Paredes. Paredes viene de ganar en mayo a Pablo Villafaña en este ring. Accidentada decisión técnica. Buena derecha del platense cerrando la vuelta. México. Chávez nació en Ciudad Obregón, Estado de Sonora. Pero es un ícono de Culiacán, Sinaloa. Arranca la tercera vuelta. Segunda mitad del combate. Cuatro. Los ramos pactados. Paredes de verde y negro. Pero buena derecha al pecho. Y ahí se notó la potencia. Seivane retrocedió un tanto mal armado. Pero se fue lejos para que Paredes no pueda combinar. Ahí llegó con izquierda. Y la derecha boleada del desastre. Se quejó. Se ve que con razón Seivane. Porque ese boleado llegó a la nuca. Le va a dar tiempo Manuel Vilariño, el árbitro. A Rodrigo Seivane. Que está un tanto conmovido por ese golpe. Aquí lo vemos. No me parece para quitar puntos como se pide atrás. Porque da justo el paso hacia adelante Seivane. Fue un golpe aislado. Fue imperfecto además. Con la parte interna del guante llegó. Pero ganó tiempo el platense. Aunque Paredes parece tener la cosa en control. Enseguida se ve en el fondo de la noche. Maximiliano Verón. Nicolás Monteros. Categoría ligero. No es el golpe más eficaz el que defina un combate. Pero cuando cierra las combinaciones con el cross de izquierda Paredes. Logra encontrar a Seivane. Centro del ring. La izquierda de Seivane. Otra surta más de Seivane. El gancho siniestro por dos veces. Del lado de Paredes. Se estudian. Cruza a la izquierda el desastre. Y está intentando el upper de derecha en varias oportunidades en este tramo de combate. Decíamos que fue subcampeón argentino. Nahuel Paredes fue en 2022 en San Rafael Mendoza. Perdió el combate decisivo contra el santafesino Valentino Leiva. Antes había sido campeón regional zona 1 en este estadio. Por eso tiene buenos antecedentes. Paredes de mucha participación en Liga Metropolitana. Y oficio en el terreno no rentado. Ahora cumpliendo su séptima pelea profesional. Para equilibrar el récord extraño que tiene. Con tres empates, dos victorias y una derrota. Vienza Ivane al cuerpo. Cruzó a la izquierda la cabeza. Lo alienta su entrenador Jiménez. Se animó el platense. Que debutó como rentado en noviembre de 2022. Venciendo a Mauro Malara en Morón. Buena derecha de Seivane. Más sueltito en este final de round. El mejor tramo de Seivane. El platense, sí. Que vuelve a llegarle con la derecha. Pero responde Paredes con el gancho al cuerpo. Una zurda a la zona hepática. Aguantó bien Seivane. Que ya vea con su izquierda. Le anticipa de nueva cuenta con esa zurda. Intentó el gancho a la zona blanda. Amaga Paredes. Últimos segundos del tercer capítulo. Se viene encima el desastre. Lo espera Seivane. Bien armado. Ante el nipón Kasuto Yoka. Y además retuvo el título de la FIB. Gran triunfo del Puma en tierra oriental. Y entra un selecto grupo de campeones unificados que tuvo nuestro país. Junto con Bonzón. Fue el único que lo logró unificar los otros dos campeones. Corro y Maravilla Martínez. Le ganaron a boxeadores que ya tenían dos cinturones. Último round. Paredes y la izquierda. Bajó un poco el ritmo el desastre. Pero está controlando mentalmente la pelea. Apoyado en su mayor vigor físico evidentemente. Ahí llegó bien con dos ganchos. Un izquierdo, uno derecho. Seivane muy guapo. Dos ganadas, una perdida para el púgil de los hornos. Y 13 meses de inactividad. No es poca cosa. Exactamente desde aquella noche que lo vimos aquí en el boxeo de primera promocional. Cayendo como marcabas previamente frente a la Gatti. Se sacó el óxido. Se notó los primeros dos asaltos. Fue de menos a más el platense. Aquella pelea con la Gatti fue el 2 de junio del año pasado. Puntea con la izquierda. Seivane. Cruza a la derecha. Buen zurdazo del platense. Tuvo sus momentos de acierto en la pelea. El pupilo de Jiménez. Busca Paredes con dos izquierdas. Bloqueó bien ese intento de Seivane. No se lo nota desde lo físico abrumado a Paredes. Uno trata de encontrar explicaciones de por qué bajó la intensidad en la segunda mitad. Tal vez por saberse en control de la lucha. Ahí manejó bien la izquierda. Abajo y arriba. Intentó el uppercut Seivane. Pero cruzó la derecha Paredes. Llegando con ese golpe. En el reparto están. Zurda al cuerpo de Paredes. Derecha a la zona blanda de Seivane. Derecha boleada de Paredes. Zurda arriba. Retrocede Seivane. Durísima la derecha de Paredes. Ninguno de los dos tiene knockouts. Ni a favor ni en contra. Por eso preveíamos una pelea de decisión de larga distancia. Inentendible lo que acaba de hacer Seivane agarrando el guante izquierdo con sus dos manos. Dando la derecha libre de Paredes. Recursos al límite. Zona de reparto. Gancho por gancho. Desequilibró Paredes con el cross de izquierda. Un puñadito de segundos le quedan al match. Derecha volcada de Paredes. Izquierda en gancho de Seivane. Se va al combate. Buena zurda recta del desastre. Campanas. La tarjeta del señor Gabriel Maciel. 40-36. Tarjeta de Carlos Villegas. 39-37. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 40-36. Vencedor por decisión unánime, por puntos unánime, Nahuel Paredes. El desastre. Señoras, señores, tomen asiento. Consejos de primera.